¡Cooki! 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 Rojo, caramelo, verde, meloja, azul, listero, amarillo, limón Elige tu color, cuál es tu favorito, piel amarillo mola como yo Son los colores, canta colores. Rojo, red. Son los colores, verde. Canta colores. Alú. Caliente, caliente, la arena está. Muy caliente, te puedes quemar. ¡Uy! Corre, corre hacia el mar. El agua fría te va a refrescar. ¡Uy! Fría, fría, el agua está. Muy, muy fría, te puedes helar. Corre, corre, sale el mar. Con el sol te vas a secar. Caliente, caliente, el sol está. Muy caliente, te puedes quemar. Corre, corre a otro lugar. La sombrilla te va a refrescar. Fría, fría, la crema está. Muy fresquita te va a gustar. Por el cuerpo extiendela. Y del sol te va a cuidar. Y del sol te va a cuidar. Caliente, caliente, la pala está. Muy caliente, te puedes quemar. Corre, corre, busca allá. Con el hielo te vas a enfriar. Frío, frío, el hielo está. Muy, muy frío, te puedes helar. Corre, corre, a merendar. La comida te va a gustar. Bebecito, ¿dónde vas? Ponte el casco y a jugar. No, 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 déjame en paz. Amo la velocidad. Hermanita, ven por mí. Del triciclo me caí. Yo te curo mi cuquín. Ponte el casco y sé feliz. ¡Vamos! Bebecito, ¿dónde vas? Ponte guantes y a jugar. No, 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 déjame en paz. Amo la velocidad. ¡Sí! Hermanita, ven por mí. Del triciclo me caí. Yo te curo mi cuquín. Ponte guantes y sé feliz. Bebecito, ¿dónde vas? Protecciones y a jugar. No, 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 déjame en paz. Amo la velocidad. Hermanita, ven por mí. Del triciclo me caí. Yo te curo mi cuquín. Tienes todo, sé feliz. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!